Perdóname Perdóname, mi intención no fue dañarte Yo no quise ilusionarte cuando hicimos el amor Nunca pensé que tomaras esto en serio Yo jamás dije te quiero Por favor, compréndeme Tú sabes bien que yo siempre fui sincero Y pensar que no te quiero Tú me gustas de verdad Por eso quiero que no te enojes conmigo Y sigamos como amigos Como amigos y nada más ¡Báilalo, báilalo! ¡Fiesta con el sol! ¡Fiesta! ¡Un, dos, tres! Tú sabes bien que yo siempre fui sincero Y pensar que no te quiero Tú me gustas de verdad Por eso quiero que no te enojes conmigo Y sigamos como amigos Como amigos y nada más ¡Siga, siga, 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 siga! ¡Báilando, bailando! ¡Báilando! ¡Sala cuatro! ¡Un médico por favor! ¡Sala cuatro! ¡Un adolescente con contracciones! ¡Va a nacer! ¡Aquí que no tiene padre! ¡Porque ya trabajaba en la calle! ¡Y lo tuvo a cualquier precio Y creció un hombre de hierro Y la defendería por siempre Estén las buenas y en las malas ¡Todo el mundo a ella la señalaba! ¡Va a nacer! ¡Va a nacer! ¡Va a nacer! ¡Aquí que no tiene padre! ¡Va a nacer! ¡Aquí que no tiene padre! ¡Y lo tuvo a cualquier precio ¡Y creció un hombre de hierro! ¡Va a nacer! Por siempre es en las buenas y en las malas ¡Ailandooo! Todo esto es lo máximo de la banda